Son aspirantes a contender por la gubernatura en el 2015, pero las cuentas pendientes que dejaron en las administraciones municipales que encabezaron pueden ser un obstáculo a sus pretensiones políticas. Cinco excediles metropolitanos del PRI y del PAN que ambicionan la candidatura de sus respectivos partidos tendrán que contestar a las decisiones que tomaron cuando dirigían sus alcaldías. Los exmunicipes y un secretario estatal no salieron totalmente limpios porque ninguno pudo solventar a la totalidad de las observaciones planteadas por la Auditoría Superior del Estado. El órgano fiscalizador que depende del Congreso local exhibió los antecedentes de los aspirantes con la reciente publicación de los informes de la cuenta pública de 2012. Ninguno salió ileso. En todas las administraciones el organismo detectó anomalías en proyectos insignia, erogaciones y decisiones administrativas sin aparente justificación. En total, las cinco gestiones municipales sumaron más de 117 millones de pesos en observaciones que no fueron solventadas. Uno de los panistas que goza mayor aceptación entre los aspirantes a la gubernatura es Mauricio Fernández, quien concluyó su trienio en medio de críticas por polémicas obras y la contratación de cuestionados proveedores. Aunque la influencia del diputado federal, Fernando Larrazábal, ya no está marcada en las redes de Poder Albia Azul, aún no ha declinado en sus aspiraciones de convertirse en el candidato del pan a la gubernatura. Quizá la observación del informe de Monterrey que más destaca son los viáticos a la Ciudad de México del excedil suplente Jaime Basaldúa, quien se hospedó en un hotel de lujo, pero también hay irregularidades en la contratación de servicios, pagos y la compra de equipo de seguridad donde no se efectuaron licitaciones públicas. Carlos de la Fuente se perfila como uno de los alfiles del Grupo San Nicolás para contender por la gubernatura, pero tendrá que lidiar con los antecedentes de su gestión como exmunícipe. Las anomalías se acentúan en las áreas de desarrollo urbano y en obras públicas, cotos de poder de su padrino político, el también excedil, Seferino Salgado. La administración de la exalcaldesa priista y actual senadora Ivonne Álvarez fue una de las que resultó con más irregularidades sin solventar. La exmunícipe, que se perfila como una de las aspirantes en el 2015, arrasó durante su trienio inconcluso, faltas en la aplicación de recursos, subastas de bienes inmuebles y gastos sin comprobar. Entre las licencias urbanísticas irregulares detectadas, estaba la renovación del permiso para construir el controvertido estadio de Rayados en La Pastora. Jaime Rodríguez dejó su administración con una alta popularidad y aprobación entre la ciudadanía, luego de su cruzada personal contra el narcotráfico en García, pero también dejó algunas cuentas pendientes. El Bronco, como se le conoce, dejó anomalías en el padrón de proveedores de municipio, donde diversos contratistas que ofrecieron sus servicios no aparecen en el listado oficial. También registró irregularidades en obras públicas que van de la construcción de infraestructura deportiva y recreativa hasta alumbrado y pavimentación. El desempeño de Federico Vargas, nuevo secretario de Desarrollo Social del Estado y uno de los aspirantes del PRI, también fue objeto de observaciones. El organismo realizó una auditoría de los 58 millones de pesos que aplicó como secretario de Desarrollo Económico del Estado a través del Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. La revisión no arrojó fincamiento de responsabilidades por desvío de recursos, sin embargo, se emitieron 17 observaciones que no pudieron ser solventadas.